El Venerable Maestro Samael decía que la Ciudad Sagrada, centro ceremonial de Teotihuacán, es el centro magnético de la era de acuario. Es obvio que es una ciudad sagrada que a todos nos impacta y quisiéramos que usted nos diera un poco, una explicación sobre Teotihuacán. Con el mayor gusto. Lo que nos dijo el Venerable Maestro Samael aún mejor es que en la cúspide de la pirámide del sol está situado el centro magnético de la actual era de acuario. Por lo demás, Teotihuacán es una maravillosa zona iniciática, que es el centro de todas las zonas importantes de México. Es una representación del Teotihuacán cósmico, aquel donde, dice la tradición, se reúnen los dioses para crear y volver a crear. Y así, cuando le preguntamos al Venerable Maestro Samael qué era Teotihuacán, nos contestó, es el sagrado, abstracto, absoluto, solar. ¿Existen actualmente, don Víctor, en el mundo físico, caballeros tigres o caballeros águilas? Es indudable que sí, mi querido hermano, eso es indudable, sólo que lo conservan muy reservado, no se dan a conocer. ¿Tiene usted contacto con algunos de ellos, don Víctor? Así es, mi querido hermano, así es. Conocemos, recientemente conocimos a dos caballeros águilas. Bueno, me voy a permitir narrarlo. En una ocasión nos vimos en la esquina de Corregidora y Venustiano Carranza, ahí donde estaba el corazón de la antigua Merced, ahí estábamos. En eso oímos un aleteo y en esos momentos se posaba una enorme águila junto a nosotros. Apenas se posó y se empezó a transformar todo su plumaje en la vestidura humilde de un albañilito. Podríamos decir así, llevaba un pantalón de peto y muy humilde. Sí, él se sentó allí junto a nosotros y empezamos a conversar. Inmediatamente después oímos otro aleteo y otra enorme águila se presentó de igual manera. Y también empezó a modificar todo su plumaje en una vestimenta humilde, de mucha humildad, repito, como si fuese un albañilito también. Bien, ambos son unos maestros, grandes maestros, caballeros águilas. Al último de ellos lo estaba esperando una humilde señora de reboso con su canasta y le echó el brazo encima y empezaron a caminar. Pero este caballero se presentó con muchos distintivos, muchos distintivos. Todo eso simbolizando su gran jerarquía como maestro. Sus nombres de ellos son Svinusel y Estudvanipol. Extraordinario, don Víctor. ¿Volverá Quetzalcóatl, don Víctor? Ciertamente todos los grandes avatares dicen que volverán, pero nosotros creemos que siempre vuelven, pero hay que buscarlos dentro de nuestro corazón. Ahí es donde vamos a encontrarlos, porque el ego quisiera tocarlos y palparlos, pero ciertamente había que preguntar si somos merecedores. Sin embargo, sin embargo, donde efectivamente, donde seguramente vamos a encontrarnos es en nuestro corazón. Si comparamos los grados esotéricos iniciáticos que a través de la enseñanza gnóstica hemos podido entender, ¿cuáles serían los grados iniciáticos que posee un caballero tigre y un caballero águila? El venerable maestro Samael nos ilustró perfectamente al respecto y nos dice caballero tigre o jaguar es aquel que está en el trabajo, es aquel que está en la lucha, que tiene que convertirse en un jaguar, en un tigre contra sí mismo. En cambio, el caballero águila es el que ha llegado a la autorrealización íntima del ser. En ese caso, don Ríctor, ¿cuál sería la principal cualidad que debe cumplir un caballero jaguar? Obviamente, llenarse de amor hacia todo ser y toda cosa, hacia la humanidad y convertirse en un terrible tigre contra sí mismo. El caballero águila lleva en sí mismo ya el símbolo del espíritu, de la espiritualidad. El águila entre los antepasados, fíjense ustedes qué maravilla, simbolizaba el sol. De manera que el caballero águila es aquel que ya lleva al sol en su corazón. Actualmente, nosotros, a través de la institución, de nuestra respetable institución, AGEACAC, recibimos la información esotérica, el conocimiento sagrado, en pupitres, en aulas, ya establecidas como tal, abiertas al público en general. ¿Cómo la recibían nuestros antepasados? ¿Cuál sería la diferencia? Desde la remota antigüedad ha sido muy difícil encontrar una auténtica escuela de misterios. Definitivamente no se hacían publicidad. Era muy difícil encontrar una escuela auténtica de misterios. Y luego, aquel que la encontraba y se presentaba y tocaba y llamaba a la puerta, le daban con ella en las narices y lo dejaban afuera. Y éste tenía que demostrar su persistencia, su sinceridad y soportar las humillaciones, hasta que por fin, con el tiempo, le abrían la puerta. Y lo primero que le entregaban era una escoba para barrer el templo, como señal de humildad, ciertamente, pero como la más trascendente enseñanza que pudieran haberle dado, porque eso simbolizaba que primero hay que barrer el templo, el templo íntimo de cada uno hay que limpiarlo, hay que barrerlo muy bien, para poder un día encarnar a la divinidad, o sea, al propio Cristo interior profundo. ¿Nuestros antepasados eran más exigentes? Definitivamente sí, definitivamente sí. La enseñanza era terriblemente exigente, al punto de que al que fornicaba le cortaban la cabeza. Ciertamente, queridos hermanos, hay que darnos cuenta de que la Gnosis no es un juego. Ciertamente nos vamos jugando la cabeza, ciertamente vamos jugándonos la vida en la Gnosis. El precio de la sabiduría es la muerte. Y debemos morir real, completamente en sí mismos, en todos nuestros defectos psicológicos, porque nada imperfecto entrará en el reino. Nos hablaba usted, don Víctor, de un descubrimiento reciente que se hizo en la pirámide de la Luna. Sí, efectivamente, querido hermano, se encontraron allí cuatro cráneos, que es la comprobación de lo que antes hemos dicho, la decapitación del fornicario. Hay que entender lo que la generalidad ha llamado sacrificios humanos. Realmente, realmente eso no existía. Se le cortaba la cabeza al fornicario. Eso es otra cosa.